Santa Sede, la sangre de San Genaro se licúa ante el Papa Francisco. La última vez que ocurrió con un pontífice fue en 1848 con Pío Nono. No había sucedido cuando Juan Pablo II de Benedicto XVI visitaron la ciudad en octubre en 1979 y en el mismo mes en 2007 respectivamente. Esto sucede solo tres veces al año, el primer domingo de mayo, 19 de septiembre, fiesta del santo y el 16 de diciembre. Se trata de la sangre del patrón de Nápoles, el que fuera obispo y mártir de la ciudad, cuyos huesos se conservan también en la catedral. En esta ocasión, al término del encuentro con sacerdotes religiosos y seminaristas en la catedral de Nápoles, el Papa dio la bendición con la reliquia. Al recibirla de manos del cardenal de la diócesis, Crescensio Seppe, la sangre estaba aún sólida en un lado de la ampolla de vidrio. Al devolver el relicario al cardenal, éste le dijo Se ve que San Genaro ama al Papa, pues la sangre se ha licuado ya a medias. Francisco, con una sonrisa, quiso restar importancia a este hecho y comentó Se ve que el santo nos quiere solo a medias, tenemos que convertirnos más. Palabras que fueron acogidas con las risas de los que allí se encontraban.